Muy bien, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, Pedro Sarmiento desde la calle México entre 14 y 15 aproximadamente acá en las casas nuevas, en el sector nuevo de la colonia Abram González, en el paralado del crecimiento de nuestra ciudad de Camargo, pues saludándole como siempre, muy buen provecho si está usted en los sagrados alimentos y esperar un poquito a que se sumen, ahí está, mire que de repente veo apenas 5 o 10 personas conectadas y de repente tómalas 35 mil gentes que se conectan de inmediato a nuestra plataforma, gracias, déjeme comentarle una notita rápido, pero muy importante, se me hizo muy importante dársela a conocer, ya lo sabe usted, pero es importante que nosotros, que nosotros y las víctimas, que nosotros como medios de comunicación y las víctimas de nueva cuenta por 35 mil veces decirle tenga mucho cuidado con las extorsiones, tenga mucho cuidado con las extorsiones telefónicas, tenga mucho cuidado con las extorsiones a través de las redes sociales, cuántas personas no han caído, cuántas personas que sabemos, que sabemos realmente y que hemos escuchado las noticias en reiteradas ocasiones, hemos leído a través de los portales digitales, del periódico impreso, de la televisora, de las radios, que tengamos mucho cuidado con las llamadas de extorsión y que tengamos mucho cuidado con lo que nos ofrecen en las redes sociales y en esta ocasión, ya lo había yo comentado, ya van varias personas que caen o que son estafadas de esta manera a través del famoso Facebook, cuando venden algo, cuando rentan algo o cuando ofrecen oro, plata, cuando ofrecen riqueza, cuando nos llegan al ámbito de la ambición, así lo voy a decir, porque hay muchos jóvenes que han caído, que les ofrecen 35 mil pesos de préstamo o 20 mil pesos de préstamos en efectivo, mire, el perfil es tan real, lo convencen de una manera tan, híjole, tan sencilla, es como quitarle la paleta a un niño, créame, y ahí caemos y caemos y caemos en este tipo de extorsiones. En esta ocasión, pues es una camarguense muy conocida, una camarguense muy conocida que, si bien es cierto, afortunadamente cayó con muy poca cantidad de dinero, pero no deja de ser una víctima o no deja de ser una afectación en la economía, y ella quiere exhortarle, quiere decirle, ya vivido en su misma experiencia, a que tengamos mucho cuidado, que tengamos mucho cuidado con lo que nos ofrecen a través de las redes sociales, y aquí se encuentra con nosotros, mi querida amiga Lupita Domínguez, ¿cómo está usted, Generala? Pues, buenas tardes, Pedrito, pues muchas gracias por atender mi llamado, ¿verdad? Lamentablemente, no lo han dicho, Pedrito, miles de veces, que no caigamos. Anteriormente, a ver que le había mandado ya usted un mensaje, que le encargaba una casa de renta, que me urgía. Anduvimos, ya habíamos venido a este domicilio, y nadie nos daba información. Ayer, publica esta persona, que ella está rentando esta casa, y yo le mandé inbox privado, y ahorita en la mañana me dice que sí, que sí me la renta, que me la renta en 1700, en 1700 pesos, que ella no puede salir de su trabajo, que porque no se lo permiten, pero que ella me pasa un número de cuenta, para que yo le deposité algo de dinero, para apartarme la casa. Entonces, bueno, caí, Pedrito, caí en el juego, fui, le deposité 500, le mandé el recibo. ¿Cuándo fue eso, Lupita? Ahorita en la mañana, tengo toda la conversación, ella me dijo que a la una me hablaba, para venir a entregarme llaves y todo. Claro. De la casa, entonces, ya le mandé yo un inbox, y le dije, estoy esperando su llamada, y me dijo, espéreme un momento, cuando ya me vuelvo a meter a Messenger, ya me tiene bloqueada. Entonces, yo le pido a otra amiga mía, que por su Facebook, le mande lo mismo, que le interesa la casa, y ya le puso lo mismo, pero cuando ya mi compañera, mi amiga, le dice, dice, sabes que yo necesito ver la casa por dentro y por fuera, la bloquea a ella. Híjole. Entonces, yo lo que, yo, yo cometí el error, Pedrito. Claro, claro. Yo cometí el error de caer en manos de esta persona. Pero yo sí quiero hacerle el llamado a los dueños de esta propiedad, que ellos estén enterados, Pedrito, que están sacando dinero con su propia casa de ellos. Muy bien. Y esta es la casa, mire, esta es la casa que supuestamente le rentaban a Lupita Domínguez. Esta es la casa y es una casa que está deshabitada, es una casa que está, luego se ve a leguas, que está un poco descuidada o abandonada prácticamente. Pero, como bien dice usted, alertar tanto a los dueños de esta vivienda, alertarlos, como alertar a la ciudadanía en general, Lupita, que no nos dejemos llevar por eso. Sí, alertarlos, Pedrito. Yo en mi desesperación de buscar una casa, caí. Qué bueno que fueron 500 pesos. Y yo le digo a esta persona que me estafó, Dios la bendiga y que Dios la ayude, Pedrito. No le deseo nada malo, que lo que ella me hizo a mí, ahí vendrá gente más adelante, que se lo va a hacer a ella. Y lo único que yo le pido a los dueños de esta casa, que pues no sé qué modo pueda ayudar la autoridad, pero que con su propiedad están estafando. Y a lo mejor fui yo ahorita. ¿A cuántos habrán estafado? Tienes de toda la razón del mundo. Y bueno, Lupita, pues hay mucha gente mala, mucha gente que se aprovecha de la necesidad del prójimo y ustedes están muy necesitados de una casa de renta. Ahora sí aproveche este medio de comunicación, Lupita, que sigue usted buscando una casa, pero que realmente se comuniquen con usted a su teléfono o que proporcionen aquí un teléfono donde puedan entrevistarse, verse de manera físico para que consiga usted su casa, ¿no?, de renta. Sí, porque sí me urge, Pedrito, sí me urge. Y lamentablemente yo no culpo a nadie, Pedrito. Yo caí en el juego. Pero sí también para alertar a los dueños de esta casa que están sacando dinero con su casa de ellos. Perfecto. ¿No conoce de quiénes son? No sé. Nosotros hemos venido dos veces a buscar información de quién es, a ver si no la podían rentar. Aquí los vecinos no saben quién es el dueño. Perfecto. ¿Y el nombre del perfil del Facebook donde la estafaron, Lupita? Para que la gente tenga cuidado, hombre, caramba. Este es el perfil, Pedrito. Uy, pues no veo, mi reina. Dayana Trillo. Hernández. Dayana Trillo Hernández. ¿Y de fotografía no alcanzo a distinguir qué es lo que es? Es una joven. Ah, es el rostro de una joven, entonces. Dayana Trillo. Pues tengan mucho cuidado. Yo tengo el perfil, ahí le voy a hacer llegar toda la... ¿Y algún número de teléfono no le proporcionó ni nada de ese asunto? No, no me proporcionó. Número que ella me iba a hablar. Sí, pues hay que tener mucho cuidado, hombre. Caramba, Lupita, yo le quiero agradecer mucho. Tenga mucho cuidado y ojalá y pronto haya una persona, una familia buena aquí en Camargo que le quiera rentar su casita, que tenga alguna casita desocupada por ahí y la quieran rentar, pues, inmediatamente que le llame. Adelante que se comuniquen conmigo, Pedrito, al 648-1209-59, ya que sí me urge, Pedrito, la casa. Claro, claro. Ok, muy bien. Pues un saludo a Pedro Tocayo, un saludote a Naomi Reyes, un saludo también donde quiera que nos estén. Gracias por seguirnos en la plataforma www.conectanoticias.com.mx. Tenga mucho cuidado, por favor, tenga mucho cuidado. Cerciórese muy bien antes de hacer alguna acción y más cuando se requiere o se trata de dinero a través de las redes sociales. Tenga mucho cuidado. El Internet es una chulada, una chulada para comunicación, para trasladarse de un lado a otro en cualquier parte del mundo. Pero también, hagan cuenta que es una navaja de doble filo donde pueden afectarle, puede afectarle a usted o puede ganar. Así es de que tenga mucho cuidado, por favor, con los estafadores y las estafadoras. Porque ahorita, vía satélite, cualquiera nos podemos dar cuenta, enterarnos qué casa está desocupada, nombre de la ciudad, nombre de calles, hasta cuántas lilas hay, cuántos árboles hay, cuántos perritos hay afuera de la casa. Hoy día, de manera satelital, podemos enterarnos y buscar información real donde pueden caer o podemos caer. Podemos ser víctimas de este tipo de estafas. Tenga mucho cuidado, por favor. Feliz inicio de semana ya, de fin de semana, prácticamente jueves. Tenga mucho cuidado. Estaremos cubriendo la totalidad de la ciudad para todo lo que pueda suceder y pueda generarse en nuestra ciudad de Camargo. Cuídese mucho, Pedro Sarmiento, www.conectanoticias.com.mx Muy buenas tardes, muy buen provecho. Cuídese mucho, por favor.